¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Miren, siempre me dirijo a los políticos locales, provinciales, autonómicos, nacionales, al inicio de este programa para decirles, oiga, de verdad hay cosas mucho más importantes que las que ustedes nos trasladan a los titulares de la prensa cada día, pero el de hoy es un motivo fundamental. La investigación médica y científica es un asunto prioritario. Debería de estar en la agenda de todos los políticos para que nada más levantarse por la mañana y empezar el día se planteen qué es lo que hoy puedo hacer por la investigación y por los avances científicos, antes que otras muchas cosas. Ya sé que invierten después en campañas de promoción, de imagen, de asesoramiento y estas cosas que probablemente para la política también les viene muy bien, pero es verdad que deberían de poner como prioridad absoluta en su agenda al empezar la jornada laboral cada día qué podemos hacer hoy por la ciencia, por los avances en la investigación. Y esto lo digo a todos los niveles, desde los concejales, alcaldes, diputados provinciales, autonómicos o nacionales, todos deberían de tener esa prioridad. Nos hemos dado cuenta ahora con esto de la pandemia de la COVID-19, lo importante que es tener a profesionales de la sanidad bien preparados, a científicos con los suficientes medios como para poder abordar esa enfermedad, esta pandemia que todavía estamos pasando, pero es que hay tantas cosas que todavía necesitan una solución que ya les digo, esto debería de ser prioritario. Espero que tomen nota, espero que lo hayan hecho también durante esta pandemia y que la ciencia y la investigación empiece a ser ya de una vez por todas lo prioritario para la política. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y es que por mi entrada seguramente que habrán averiguado que hoy vamos a hablar de eso, de investigación, de ciencia, de cómo avanzar en la ayuda a los seres humanos, a las personas. Cómo hay algunos investigadores que están empeñados en dar un paso más en este mundo de la ciencia, a pesar de que a veces se encuentran muchas trabas, muchas de ellas puestas por la propia política, por el propio sistema político. Hoy vamos a hablar de ciencia y de investigación, lo vamos a hacer con los ojos, con nuestra mirada, con la salud ocular. Hoy vamos a hablar de oftalmología. Cierra los ojos. Sueña. Imagina un mundo donde ves con claridad. Ábrelos. Vive. Descubre y disfruta el mundo que te rodea a través de tus ojos. Somos Miranza, tus centros de excelencia especialistas en bienestar ocular. Miranza. Una vida que ver. Alicante cuenta con uno de los centros más prestigiosos de Europa y del mundo entero en el cuidado oftalmológico. Y no solamente el centro, sino probablemente con uno de los investigadores y oftalmólogos con más prestigio del mundo, que él se encarga además de participar con mucha humildad y con mucha entrega en todos aquellos proyectos que hacen avanzar a la ciencia, en la oftalmología. Él es catedrático de oftalmología en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El doctor Jorge Alió, que está allá con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por aguantar con la mascarilla. Muchas gracias y me desenmascaro. Doctor, ya sé que usted no es nacido en Alicante, pero se siente ya como un alicantino más. Si sentimos los alicantinos, ¿qué es lo más importante? Desde luego que sí, porque es una ciudad que tiene la ventaja de acoger. Es una ciudad de acogida y en el más amplio sentido. Aquí yo creo que nadie de los que venimos de fuera nos hemos sentido jamás distintos, diferentes o de otro sitio. Y por supuesto me siento de Alicante. ¿Es usted un embajador de la propia ciudad o de la provincia de Alicante allá donde va? Porque mire que hace kilómetros también los ha hecho. Probablemente la pandemia le ha recortado un poco sus viajes, pero ha hecho muchos en pro de la investigación y después también para aportar allá donde se han necesitado de sus conocimientos esas ayudas que hacen falta. Y ahora estos días ha estado haciendo de altavoz de Alicante a través del XIX Congreso Alicante Refractivo Internacional. Cuénteme qué han tratado, cómo ha sido y cómo se ha organizado ese congreso. Pues esta es una historia que empieza hace 20 años y que empieza con la idea de poder crear una promoción de la educación médica continua en oftalmología de una manera coherente, académica y práctica. Entonces, en los últimos dos años y debido a la pandemia, pues hemos migrado a los formatos que eran del futuro, porque realmente estábamos con una reunión que tenía mucho éxito, pero anclada en los 20 años que nos precedían. Realmente había que cambiar porque los medios que tenemos ahora y los medios que van a venir superaban, que superaban desde luego lo que estábamos haciendo. Entonces, la pandemia nos ha dado el estímulo y la obligación de reconvertirnos, de reinventarnos. Y realmente el salto ha sido hacer una reunión que yo ya no la hemos congreso, le llamo encuentro, porque es un encuentro en la red, en la cual hemos roto los límites temporoespaciales de la educación médica. Estaba la educación médica, se hacía en un lugar donde estaba el profesor o un grupo de expertos, se iba haciendo un viaje, se estaba un día o dos, se reciba la información y se marchaba uno con unos apuntos. Ahora esto es distinto, ahora se ve desde tu casa o desde tu despacho. ¿Cuándo te conviene? Con diferencias horarias que ya no te importan, da igual que estés en Estados Unidos, en Colombia, en Australia o en España. Te lo ves cuando te viene bien, lo puedes repetir, no tomas apuntes, estás con el mensaje para repetirlo cuando quieras y finalmente es infinitamente mejor. La capacidad que tenemos ahora de comunicar en la docencia es enorme y añado más, es mejor porque los contenidos se cuidan más. Los contenidos cuando se hablaba en público eran muchos de ellos improvisados. Ahora se lo pienso, no mucho porque va agotado a unas márgenes de tiempo porque tiene que ser así y siguen las normas lógicamente de la convocatoria y al final se tiene que hacer con los medios mucho más depurados que eso se llama calidad. Por tanto, ¿qué ha pasado? Hemos tenido un encuentro que ha pasado a duplicar su existencia cuando anteriormente había triplicado ya en dos años gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la nueva pedagogía y a la neuroeducación. Es verdad que hemos dado durante esta pandemia un salto tecnológico en el tiempo importante que no se recordaba desde la imprenta de Gutenberg, después la aparición de Internet, que nos ha ido acelerando en la comunicación y en este momento es verdad que esas reuniones espaciales que se han podido hacer a través de la red, pero han tenido que coordinar ustedes muy bien los horarios de cada lugar porque es verdad que no es la misma hora en Australia, que en Estados Unidos, que en Latinoamérica, que en España. Claro, todo esto requiere una logística y una infraestructura de organización, pero es verdad que se puede hacer y, por ejemplo, la sesión que hubo más internacional y hemos tenido 74, 20 nacionales y 20 internacionales de 17 países. Pues en uno estaba un profesor australiano, dos americanos, un italiano y el resto españoles, todos en directo, hablando a la vez, con presentaciones que habían sido ya vertidas, que se habían sido pregrabadas, pero el debate fue en vivo. Entonces, que desde Australia se conecte alguien aquí supone un regalo de tiempo y un ahorro inmenso de dinero, porque es el tiempo de la persona que viene, más lo que cuesta traer a alguien de Australia, aquí a España, para poder hablar durante unos 15 minutos. Realmente hemos dado un cambio durante el cual hemos aprendido a usar otras herramientas. Antes se grababan los congresos para mostrarlos en la red. No es eso, es montar los congresos para que estén en la red. Se producen en el momento. Se tienen que producir con claves de neuroeducación. Todo eso está inventado y hay que saber cómo esa emocionalidad que falta de la presencia física se pueda cumplimentar con algo que se añade en la presentación. Las presentaciones tienen que ser mejores. Hemos aprendido, porque somos profesionales de docencia, a presentar mejor, a hacerlo mejor, a usar mejores recursos con más calidad. Han tenido 90 ponentes de todo el mundo durante este congreso, más de 2.000 asistentes telemáticos, también desde distintos puntos del mundo. Estos son unos números muy importantes. Muy importantes. De hecho, se ha convertido en la primera reunión online de España. Y eso ha sido porque hemos acertado en el modelo, hemos acertado un modelo útil, donde se han vertido conocimientos que hacían falta a las personas. Pensemos que durante año y medio mis colegas no han podido viajar como yo. Y en año y medio ha habido conocimientos que han progresado. No ha habido un parón en la medicina durante ese tiempo. Ha habido un progreso que no se ha comunicado. Pues esto es la cuestión. Ahora estamos en el momento de dar ese salto de comunicación para hacerlo mejor, para hacerlo de cara al futuro. Y esto se va a notar a todos los niveles. En la docencia universitaria, donde más yo creo. Doctor, hemos hablado del continente, es decir, de esa plataforma de comunicación. Y ahora vamos a hablar del contenido. ¿Qué han tratado y qué avances dentro de la oftalmología han compartido, han descubierto durante estos días? Todo esto nace hace 20 años con Alicante Refractiva Internacional, que era un congreso para cirugía refractiva. Cirugía refractiva es la cirugía que te permite así eliminar las gafas si lo deseas. Bueno, pues esto ha migrado a un concepto mucho más integral. Para hacer cirugía refractiva, un cirujano tiene que saber cirugía de córnea, tiene que saber cirugía de catarata, tiene que saber cirugía con lentes intraoculares, tiene que saber cirugía refractiva corneal, pero tiene que saber tratar un ojo seco, tiene que saber manejar un glaucoma y debe de saber excluir casos problemáticos. Todo ello ha hecho que la especialidad se convierta mucho más compleja, pero mucho más adecuada para los fines que pretende, que es mejorar la salud del paciente, mejorar la salud visual del paciente. Los tiempos en los cuales buscamos quitar las gafas han pasado. Claro que queremos quitar las gafas, pero queremos mejorar la calidad de vida. Que me he quedado yo un poco atrás, ¿no? Te he quedado atrás totalmente, porque además de quitarte las gafas podemos mejorar tu calidad de vida. Y no es decirlo, es que se ha medido. Sabemos cómo mejorar la calidad de vida. Por eso hoy la cirugía refractiva se personaliza, tenemos una entrevista con el paciente, tenemos que saber qué necesidades hemos de atender y hay recursos para atenderlas de un modo distinto. No es lo mismo que conduzcas el AVE a que estés aquí. Tampoco es igual que sea un señor notario o que se dedique a hacer relojes, por ejemplo. Todo eso implica modos de trabajar distintos y a su vez están los hobbies de la persona. Por eso hay que compatibilizar eso para darle mejor solución al paciente de un modo integral. Y eso es la cirugía refractiva moderna. Por ello, el conceso se llama ARI, que ya es una marca, que es una marca de calidad docente en ese evento anterior y en esta reunión, en este encuentro que hemos tratado, cirugía del cristalino, cirugía de catarata, cirugía de la miopierre, de la hipermetropía, del astigmatismo, de la presbicia, el ojo seco y además técnicas de exploración y tecnología de diagnóstico. ¿Son, doctor, probablemente los asuntos a los que más habitualmente se enfrenta un oftalmólogo a la cirugía refractiva, a la catarata, a la córnea, a los ojos secos, a estos que está mencionando usted? Son las causas más frecuentes de consulta oftalmológica y detrás estarían los problemas de retina que por el envejecimiento de la población están aumentando mucho debido a que en las edades, según se procesa, se avanza también en la capacidad de tener una enfermedad que es la degeneración macular. Por tanto, dos tercios de la demanda de la cirugía oftalmológica hoy son de la parte anterior del ojo y un tercio que es mucho también de la parte posterior del ojo. ¿Somos conscientes, la población en general, del cuidado de los ojos, del mantener una adecuada salud visual? Mira, en España yo creo que bastante más que en otros países. España ha tenido el privilegio de tener grandes oftalmólogos y menciono a Castroviejo, a Saga Barraquer. Ha habido grandes personales en España, Arruga, que todos ellos han creado una imagen ya y un conocimiento básico de que los ojos se cuidan y tienen solución a muchas enfermedades. Lo que falta es estrategia y conocimientos preventivos. Por ejemplo, ¿cuándo debe de saber una familia que tiene que llevar un niño al colegio? Pues aquí en Alicante, durante 10 años, hicimos una campaña de salud visual durante la cual exploramos a más de 300.000 niños y afloramos un montón de patologías que no se leen donde se acaban. Esa campaña, pues las circunstancias de las crisis que ha habido, no se hace ahora, pero debería de iniciarse con los medios actuales, porque los padres, si son conscientes de que a la edad de los 6 años pueden evitar que un hijo tenga un ojo vago para toda la vida, que tenga una enfermedad que tiene realmente y que no lo han diagnosticado, y que puedan mejorar el rendimiento escolar de sus hijos a través de una mejor visión, todos lo harían. Y eso es lo que vamos a hacer, estamos en el diseño de aplicaciones que permitan, de un modo controlado y bien vigilado y bien hecho, el aflorar problemas visuales en el niño. Otro momento es el de la vista cansada. La vista cansada, pues todo el mundo sabe que es un declinar fisiológico de una función que es la visión de cerca. No es una enfermedad, pero sí es algo molesto y en esa edad, cuando empieza a cambiar la vista ya de cerca, empieza a cambiar el ojo. Y hay que ver si tiene tensión, hay que ver el fondo de ojo, hay que ver cómo está el paciente evolucionando en una edad donde ya entra en otra etapa de su vida. Bueno, pues esos momentos de especial cuidado hay que calarlos en la población, hay que hacer que la población los conozca, que la población no solamente tenga información de cómo se tratan los ojos, sino que sepa cómo se previenen las enfermedades de los ojos. Y eso, créeme, que es uno de los propósitos que tenemos tanto desde la Universidad de Miguel Hernández como desde la Fundación que lleva mi nombre, y que llevamos ya 20 años haciendo mella en ello con el efecto de aumentar el nivel de formación y educación sanitaria de nuestra población. Doctor, los hábitos de este siglo XXI, y todos ellos asociados probablemente a plataformas, a móvil, a una tablet, a pantallas, donde los ojos se fijan y también hay elementos reflectantes, ¿han traído o han evolucionado algunas patologías visuales? ¿Han hecho que aparezcan otras? De eso que sí, y lo más es la miopía. La miopía hoy vive un momento de pandemia mundial. Pandemia. ¿Por qué hay una pandemia? Porque se está pasando de niveles de padecimiento de la miopía en algunas sociedades del 40%, que era muchísimo, al 70% o al 100%. Hay ya poblaciones, sobre todo en el Oriente Asiático, donde prácticamente el 90% de la población es miope. ¿Y por qué ha habido este cambio? O sea, ha habido este cambio porque estamos forzando rápidamente el cambio a estilos de vida que no son los habituales. Pensemos que el hombre es un predador, es un cazador diurno. Caza de día durante 150.000 años. Y ahora se convierte en un sujeto que vive encerrado, con poca luz y con una pantalla, a 40 centímetros, que es lo que está haciendo pues igual 10 o 14 horas al día. Pasamos muchas ruedas. Claro, en España no somos tan exagerados. Y eso que se está exagerando. Pero en los países asiáticos, donde hay poco sitio, donde hay mucha gente, donde hay poco tiempo en general de las familias, resulta que no están solos, y su ventana al mundo es lazable. Entonces, la pandemia es tremenda. El aumento de la miopía es global. El global en todas las poblaciones, pero sobre todo en las poblaciones de más desarrollo intelectual. Y como hoy el mundo es global también, pues se dirá que en todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso ahora a teléfonos móviles, a zonas muy desfavorecidas. Y donde hay un teléfono móvil en la zable, está aumentando la miopía. ¿Quiere decir que son malas? No, no. Quiere decir que estamos usándolas mal. Un estudio en Singapur ha podido demostrar cómo con cinco horas de actividad fuera extramural, en la calle, sin nada de cerca, sino jugando al fútbol, paseando, mirando los árboles, cinco horas a la semana de actividades en el exterior, previene la evolución de la miopía. ¿Quién nos está diciendo esto? El cambio de hábitos es dramático. Pero tiene difícil solución, doctor, porque es verdad que es complicado restringir el uso de este tipo de aparatos a los jóvenes, especialmente a los adolescentes, a los jóvenes, que es donde me imagino que también se encuentra un problema grande. Pero yo creo que no hay que restringirlo, hay que estimular los buenos hábitos. O sea, yo no soy el partidario de restringir porque eso limita y además en el fondo estos instrumentos que nos han metido ahora son buenos, nos dan información, han aumentado el nivel de conocimientos enormemente y se usan mal, pues igual sí, pero es una buena herramienta. Ya sabe usted que aunque a mí me gustan los libros en papel, que soy yo todavía lector de libros en papel, pero hasta los e-books, hasta los libros están en plataformas digitales. Entonces, el tema está en que hay que estimular los hábitos positivos. ¿Quién no va a hacer cinco horas de vida al aire libre a la semana? Si sabe que tiene que hacerlo, lo buscará. Puede ser paseando por la mañana, yendo al mediodía a su casa caminando o yendo a un gimnasio, pero tiene que hacer actividades que no sean de cerca durante cinco horas a la semana. A la semana. Yo diría que una hora al día es lo fisiológico. Yo creo que el ser humano, si no se plantea de estar una hora al día en el exterior, se está equivocando porque estamos rompiendo los límites de nuestra fisiología, de nuestra naturaleza. Necesitamos ejercicio, necesitamos usar nuestra visión lejana, necesitamos la luz y el color. Aquí en España y en Alicante, sobre todo, tenemos luz, la que queramos, y color es lo que... Pero vete a Siberia o vete a Finlandia. La gente no sale de su casa y no sale de su casa y además está viendo, no la televisión, está viendo su pantalla, su pantalla a 40 cilas. Esos hábitos son los que hay que romper. No el frenar el desarrollo de los medios telemáticos actuales y estimular los buenos hábitos de salud fomentando el deporte, las ciudades al aire libre y al fin y al cabo cuidarse. Cinco horas a la semana, una hora al día más o menos, si lo hiciésemos de lunes a domingo serían siete horas, en fin, un poquito más le podríamos echar, pero eso sí, sin el móvil en la mano, no salir a la calle otra vez estando con el móvil, que vemos que vamos a cruzar un paso de peatones y nos chocamos con las personas que van mirando la pantalla del móvil. Esto es algo que es causa de atropellamiento frecuente en este momento en las ciudades españolas. Doctor, ¿a qué edades sería recomendable las familias alicantinas que nos estén viendo que tengan hijos pequeños, a qué edades es recomendable empezar, si no se ha detectado ninguna anomalía en la visión, empezar con revisiones y con... Sí, pues la edad es un... asomático es de los cuatro a los seis años. Todo niño tiene que ir al oftalmólogo, al oftalmólogo de cuatro a los seis años. ¿Por qué? Porque patologías que en ese momento se puedan detectar tienen tratamiento curativo. Cuando pasados los seis años ya el cerebro se ha desarrollado, ha madurado y la capacidad de modificar ese comportamiento cerebral anómalo, generando, por ejemplo, un ojo vago, ya se pierde y es muy baja la porceladía. Con lo cual, en los cuatro o seis años hay que hacer un estudio oftalmológico porque no hay que ver solo cómo ve el niño con cada ojo y su graduación. Hay que ver si tiene una conjuntivitis, hay que ver si tiene una enfermedad crónica de superficie ocular que le hace al niño frotarse los ojos y el frotamiento de los ojos causa una enfermedad muy frecuente de su medio que es el quiratocono. Hay que ver que pueda tener algún estrabismo, que pueda tener alguna causa de ojo vago y todo eso lleva a un inmenso beneficio. ¿Cuántos niños se benefician en la encuesta de salud visual infantil? Aproximadamente el 23%. El 23% es una barbaridad y de ellos el 10% tiene una anomalía visual grave porque tienen o un ojo vago o una diferencia de graduación y todo eso está en nuestras manos yendo de la edad de 4 a 6 años al oftalmólogo. Han avanzado muchísimo las técnicas de tratamiento y cirugía en los últimos años. Ustedes lo hacen, usted se lo cuenta a sus alumnos en la Universidad Miguel Hernández, lo desarrolla en la clínica BISUM en el grupo Miranza que además están desarrollando programas excepcionales y yo siempre me he preguntado intervenir, hacer una cirugía en el ojo tiene que ser algo tan delicado. Nos lo explica, le conoce usted bien el otro Jorge Alio más joven, doctor que trabaja con usted, nos habla de cómo hacer esas intervenciones en la córnea. La córnea tiene una peculiaridad única y es que es el único tejido del organismo que no está vascularizado, es característicamente avascular. Eso es porque realmente coge sus nutrientes y el oxígeno del aire y del agua que se produce dentro del ojo, lo cual hace que no necesite vasos y eso es una cualidad indispensable y fundamental para nosotros puesto que al no tener vasos sanguíneos hace que sea el trasplante de córnea el trasplante del organismo con menor tasa de rechazo que existe. De hecho, cualquier trasplante de pulmón, de riñón, etc., requiere un montón de medicación sistémica, no solo local, pero también sistémica inmunosupresión. Un trasplante de córnea habitualmente, excepto en casos puntuales donde el riesgo de rechazo es alto, no requiere ningún tipo de pastilla, lo manejamos simplemente con gotas y aún así, con las formas más frecuentes, más modernas de trasplante, el riesgo de rechazo es menor del 5%, en ausencia de necesidad de medicación sistémica y solo con gotas. Y luego decir que esa peculiaridad de la córnea es porque al final es como un colágeno tejido compactado sin vasos sanguíneos con nervios, pero también hace que sea el único tejido del organismo que no es capaz de infectarse por COVID porque tiene muy pocas células y se ha demostrado que el COVID no penetra, puede penetrar el ojo por otros tejidos, como pueda ser la conjuntiva, etcétera, pero no la córnea, lo cual hace el trasplante de córnea también seguro en ese sentido. Oiga, lo cuentan ustedes con esa facilidad y con esa sencillez que realmente nos transmite mucha confianza, pero es verdad que hay muchas dudas entre la población y es imprescindible hacer un trasplante de córnea cuando se detectan determinados problemas. Se podría perder la visión. Claro, realmente se hace un trasplante cuando se ha perdido la visión. Se ha perdido la visión y entonces se trata dependiendo del tipo de patología corneal con trasplantes o bien de toda la córnea o de parte de la córnea que es la gran novedad. Es la novedad porque trasplantando solo la superficie ocular, las células del epitelio, trasplantando el estroma corneal nada más, es decir, el contenido principal o trasplantando la capa posterior que es el endotelio que tiene 10 micras, podemos curar toda la córnea. Por tanto, hoy el trasplante de córnea es un trasplante selectivo, es un trasplante orientado a trasplantar el tejido necesario evitando, dominificando el riesgo de rechazo y lo que viene después es la cirugía regenerativa que es el gran tema del futuro. O sea, ¿de dónde va la cirugía corneal? A la cirugía regenerativa de la patología. Por ejemplo, si tienes una distrofia corneal, una enfermedad genética, el poder cambiar esas células por otras sanas y no tener la enfermedad. Si se te ha decaído un tejido como el estroma corneal por una enfermedad como el crílato, no poderlo sustituir por un tejido sano sin capacidad inmunogénica. Se acabaron los rechazos. Podemos también trasplantarlo con células madre del propio individuo o de donantes perfectos que hagan mejor la genética del individuo. Todo eso estamos empezando ahora. el primer estudio internacional que se ha hecho sobre la terapia avanzada a la corneal lo hemos hecho nosotros en el Líbano porque aquí en España era muy difícil de hacer y ahora gracias a una beca que hemos recibido del Instituto Carlos III lo haremos en España pues si Dios quiera antes de fin de año. ¿Qué lectura hace, doctor? Hemos empezado hablando de este congreso Alicante Refractivo Internacional. ¿Qué lectura hace usted una vez ya concluido este congreso de los avances en investigación que se han podido descubrir aquí? Bueno, en primer lugar que hemos tenido un gran éxito lo cual demuestra que esto era esperado. Hacía falta un encuentro que fuera online pero planificado de una manera organizada planificado específicamente que no fuera solamente una grabación de una obra de teatro sino que sea el teatro que se haga bien la televisión que se haga bien un encuentro telemático basado en evidencia basado en... En situ, en vivo como hemos remarcado. En directo lo que hace falta para dar emocionalidad y en no directo es decir en pregrabado los socios científicos que son mucho más serios y más contados. Lo segundo es el uso de los medios que tenemos. El uso de los medios si se aplica la neuroeducación se multiplica el efecto porque no es lo mismo ver una entrevista enlatada por ejemplo pues esta que estamos diciendo que una entrevista en directo o que ha sido grabada pero que está comentada en directo. Todo eso son datos que hay que montar. No hay que montar en un escenario como este que hay que estar en una silla. Todo eso es algo que hay que fomentar y realmente ha sido una lección para nosotros. Creo que hemos ayudado muchos compañeros a estar actualizados en temas que son de difícil actualización por las limitaciones que hay ahora para viajar y finalmente hemos demostrado cómo se pueden hacer las cosas distintas mejor. Doctor Jorge Alío muchas gracias por haber venido aquí a Alicante Actualidad. Para dar unas pinceladas sobre este congreso podemos descubrir mucho más en la página web del Instituto de Visum del Grupo Miranza en esos vídeos que ya están compartiendo también en Youtube que además son muy interesantes el ir descubriendo un poco más elementos sobre la salud visual y miraré lo de mis gafas. Sí, yo creo que sí miraré lo de mis gafas. Vamos a hacer algo por ti también. Muchas gracias doctor. Gracias de verdad por eso. No se vayan volvemos enseguida hoy queríamos hablar de nuestra salud visual tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cierra los ojos sueña imagina un mundo donde ves con claridad ábrelos vive descubre y disfruta el mundo que te rodea a través de tus ojos somos Miranza tus centros de excelencia especialistas en bienestar ocular Miranza una vida que ver aboneos una vida que ver de tus ojos créan y